El escudo del Perú es el símbolo nacional heráldico oficial del Perú, el cual es empleado por el Estado peruano y las demás instituciones públicas del país. A lo largo de su historia, tuvo dos escudos nacionales, el primero adoptado el 21 de octubre de 1821, el segundo fue adoptado el 25 de febrero de 1825, y modificado el 31 de marzo de 1950. Entre 1836 y 1839 el Perú estuvo dividido en dos estados, el Estado norperuano y el Estado sudperuano, los cuales junto con el Estado boliviano conformaron la Confederación Perú-Boliviana, los escudos de los tres estados constituyeron el escudo de armas de la Confederación. Descripción Escudo El escudo peruano es de forma polaca, cortado y semipartido la parte superior, mostrando tres campos. En el primer cuartelo diestra del Jefe, de color celeste, una vicuña pasante, al natural, contornada observando hacia la siniestra. En el segundo cuartelo siniestra del Jefe, de Argen, un árbol de la quina al natural. En la base, de Gulls, una cornucopia de oro, orientada a la siniestra, derramando monedas también de oro. Acompañamiento Al timbre lleva el escudo una corona cívica de encinas vista de plano. Por soportes, un estandarte sin escudo y una bandera a sendos costados. Puesto en el pabellón nacional, es acompañado de su timbre y de una rama de palma en la izquierda y otra de laurel entrelazadas por un cinto bicolor. La representación más común muestra la rama de laurel frutada de Gulls. Simbolismo Los campos del escudo representan a los recursos naturales del Perú, la vicuña representa el reino animal, el árbol de la quina representa el reino vegetal y la cornucopia, el reino mineral. La corona simboliza la victoria en las batallas de Perú. El árbol de la quina, en peligro de extinción, tuvo importancia en los años en que el paludismo asolaba al mundo y se utilizó el polvo extraído de su corteza para curarlo. Evolución Armas provisionales La primera versión del escudo nacional del Perú fue diseñada por el general José de San Martín y aprobada mediante decreto en Pisco el 21 de octubre de 1821. Constaba de un paisaje del sol naciente desde los Andes visto desde el mar, enmarcado por una corona de ramas de laurel atadas por un cintillo dorado. En el interior se reflejaban, sobre el fondo azul del firmamento, los amarillos rayos del sol por detrás de imponentes sierras escarpadas de color pardo oscuro que se levantaban sobre la tranquilidad del océano azul y verde. Detrás del escudo se mostraban las banderas de los estados de Argentina, Chile y Perú, y una palmera de plátano. Estaba rodeado por la izquierda de un cóndor y por la derecha de una llama. La composición se posaba sobre una base barroca, bajo la cual se hallaba un pergamino con el lema Renació el Sol del Perú en letras mayúsculas y sobre la cual se hallaban además algunas ramas, flores y la alpaca. Los primeros diseños fueron hechos por Francisco Javier Cortés por indicaciones de San Martín. Adopción oficial El 24 de febrero de 1825, Simón Bolívar y el Congreso Constituyente promulgaron una ley que definía nuevos símbolos patrios, estableciéndose un nuevo escudo nacional, similar al que se emplea actualmente. Esta vez era un diseño de los congresistas José Gregorio Paredes y Francisco Javier Cortés. La descripción dada en la ley fue Durante la confederación Durante la confederación Perú-Boliviana, el Perú, estaba dividido en dos estados federales, el estado norperuano, el estado sudperuano, ambos de efímera existencia, los cuales constituyeron una confederación igualitaria de tres estados con el estado boliviano. Tras su disolución, la República Peruana unificó a ambos estados y restauró el escudo de 1825. Escudo de la confederación Perú-Boliviana Modificación de 1950 Luego de su establecimiento en 1825, el escudo fue ligeramente modificado mediante el decreto ley N.1.1323, dado 31 de marzo de 1950 por Manuel Odría, entonces presidente de la Junta Militar de Gobierno. En el citado documento, se expresa que el escudo nacional quedó cortado en mitades y el espacio inferior se convirtió en el mayor y no en el más pequeño como decía la ley de 1825. Asimismo, se agrega al léxico oficial el término escudo nacional. Escudos y emblemas derivados del nacional Escudo de armas del Perú El escudo que se une a la bandera para formar el pabellón nacional del Perú, y el que figura en el reverso de las monedas y el anverso de los billetes de sol, la unidad monetaria peruana, lleva una rama de palma y otra de laurel, símbolos de la victoria y la gloria, rodeando el escudo en vez de estandartes y banderas. Las hojas caídas al lado izquierdo del escudo simbolizan el luto por la pérdida de Arica y Tarapacá en la Guerra del Pacífico. Esta forma fue adoptada como acompañante de la cuarta bandera en el artículo tercero del decreto ley dado el 25 de febrero de 1825, con la siguiente descripción. El 31 de marzo de 1950 quedó establecido que acompañaría al pabellón nacional tal como lo establece el decreto 11323 en su artículo segundo. Gran sello del Estado peruano El gran sello del Estado peruano, es el escudo nacional con la inscripción circular República del Perú en su parte superior. Su uso es obligatorio en la documentación oficial de todas las reparticiones estatales, colocándosele en el membrete de los documentos emitidos. Escudo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Es el escudo nacional del Perú en su parte superior. Su uso es obligatorio en la documentación oficial de todas las reparticiones de los documentos emitidos. Escudo naval Este escudo es utilizado únicamente por la Marina de Guerra del Perú. Escudo aéreo Este escudo es utilizado únicamente por la Fuerza Aérea del Perú. Perú